En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la sexta semana de Pascua. Vamos avanzando ya, y el tiempo de Pascua va terminando, pero todavía tenemos que gozar de ese clima de alegría y de esperanza por el Señor resucitado. Un saludo muy cordial y cercano a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración. Y ahora, en un momento de silencio, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos y que les azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente, vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento, se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos, diciendo, «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó a temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó, «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?» Le contestaron, «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles, tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, el Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Os enviaré el espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os guiará hasta la verdad plena. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Sentaos un momento. El dolor, el sacrificio, el sufrimiento, la encarcelación, como ocurre en la primera lectura de hoy, son, como, digamos, elementos fundamentales también de nuestra fe. Porque vemos a estos primeros discípulos de las primitivas comunidades cristianas como, por predicar el Evangelio, por dar testimonio del amor de Jesús, pues sufren todo este tipo de adversidades. Hoy los vemos, a Pablo, a Silas y a otros más, que los han pegado una paliza, que los han, vamos, vapuleado de todas las maneras y, para colmo, encima, les meten en la cárcel. Están en Filipos, que es una ciudad romana, una ciudad pagana, y sufren todo eso. Pero, ¿y todo eso por qué y para qué? Pues para que la fe progrese, como vamos a seguir viendo en la primera lectura de hoy. Es verdad, la gente se amotina, los magistrados ordenan que les arranquen los vestidos y que los azoten, los muelen a palos, los meten en la cárcel, pero el Espíritu de Dios, el poder de Dios, es mucho más grande que el poder de los hombres. Y estando como están en la cárcel, llega ese Espíritu del Señor, que hace, pues eso, que todas las puertas se abran, que retumben las paredes, un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. ¿Y todo eso por qué? Para que el carcelero y su familia se pregunten ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? ¿Vosotros sois enviados de Dios? Esto lo demuestra lo que está pasando. El cardenero, el carcelero, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Es decir, el sufrimiento, las adversidades, hacen que la fe progrese en un pueblo pagano como era la ciudad de Filipos. y a aquellas horas de la noche nos dice el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó con todos los suyos y se celebró una fiesta. que grande es esto que efectivamente muchas veces el transmitir la fe el dar testimonio de la fe el predicar el amor de Dios en el mundo nos lleva a eso al sufrimiento, al descorazonamiento, a que nos den la espalda y eso fue en la iglesia primitiva y sigue siendo hoy en muchos lugares del mundo. Rara esta semana que no tengamos una noticia de que se ha puesto una bomba o se ha disparado o se ha contra una iglesia cristiana. A veces no es católica, a veces es protestante, otras veces es católica. Una iglesia cristiana, una iglesia de Cristo. Hace 10 o 12 días fue en Nigeria una vez más. La semana pasada en Centroáfrica una vez más también. ¿Por qué? Pues porque el testimonio cristiano molesta, el testimonio cristiano, el testimonio de fe para algunos sectores de algunas sociedades de algunos países pues no deja de ser molesta. Por eso os digo que afortunadamente la fe cristiana progresa y avanza pero a costa del sacrificio, a costa del sufrimiento, a costa frecuentemente del derramamiento de sangre cristiana. pero el Espíritu del Señor sigue estando con nosotros. El Espíritu de Jesús sigue estando presente hoy también en nuestras comunidades. Ese Espíritu del que hablaba el propio Jesús en el Evangelio de hoy está cercana ya su muerte y entonces les habla a los discípulos de que no estén tristes porque anuncia su muerte, que no estén tristes, que tienen que estar alegres porque entonces es cuando vendrá, cuando Él se vaya, es cuando vendrá, el Espíritu Santo se derramará, el Espíritu Santo sobre todos nosotros para que seamos en nuestras vidas testigos de ese amor de Dios al mundo manifestado por el propio Jesucristo. Y así dice, os conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a vosotros el paráclito, en cambio si me voy os lo enviaré. Y es verdad, ellos no entienden prácticamente nada de lo que está ocurriendo cuando Jesús les habla de su pasión, de su muerte, de su resurrección, prácticamente no lo entienden, lo escuchan, pero bueno, se quedan ahí como diciendo ¿y esto de qué irá? Es el Espíritu cuando se derrama sobre ellos, cuando empiezan a ver la luz, empiezan a entenderlo todo y por eso Jesús les dice que no estén tristes, que estén alegres porque cuando Él envíe su Espíritu entonces lo entenderán todo. Os lo enviaré y cuando os lo envíe el mundo se enterará. Se enterará de que yo he estado aquí, que este pueblo, el pueblo judío no ha creído en mí y ese es su gran pecado y que el príncipe de este mundo el diablo será condenado. Cristo será el vencedor, Cristo será el triunfador sobre el pecado y sobre la muerte. pero el Espíritu es el que hace que los primeros discípulos lo empiecen a entender, lo empiecen a comprender. Ese Espíritu sigue estando también presente entre nosotros, en nuestras comunidades. Lo hemos recibido todos y cada uno de nosotros en el bautismo. lo hemos recibido en la confirmación. Lo hemos recibido también en otros sacramentos. El pasado domingo en la Pascua del enfermo, en el sacramento de la unción, también el Espíritu del Señor se derrama sobre nosotros y el Espíritu del Señor es el que hace que en cada celebración ese vino y ese pan se conviertan en su cuerpo y en su sangre. El Espíritu del Señor está presente en nuestras comunidades, está presente en nuestros corazones. Entendamos, por tanto, que aunque pasemos por momentos de dificultad, por momentos de sufrimiento, por momentos de adversidad, la fe que nosotros podamos transmitir a nuestros hermanos progresará. Esa fe que tiene que ser algo vivo en nuestros corazones, no solamente una fe de palabra, una fe intelectual, no, no, una fe que nos haga vivir el amor de Dios en nuestro mundo y en nuestra sociedad. al celebrar ahora la Eucaristía pidámosle al Señor que ese Espíritu que convierte el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo y que nosotros lo recibimos y al recibirlo transforme también nuestros corazones y seamos testigos del amor de Dios manifestado en Jesucristo en nuestro mundo, en la sociedad, en el mundo en que vivimos, en nuestra ciudad y en nuestro barrio. Pidámoselo así al Señor al celebrar la Eucaristía. Encomendemos, hermanos, a Cristo, nuestro Mediador, sentado a la diestra del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad descubran en Jesucristo y en su Iglesia al Dios por el que suspiran, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, sus cuidadores y familiares, para que el Señor les colme de paz y bendiciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Jesucristo, Tú que has recibido todo poder en el cielo y en la tierra, manifiesta Tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones. Tú que vives y reinas glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de Tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de Tu gloria diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de Tu gloria, os amna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, os amna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de Tu Espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque es el cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. y este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta eucaristía. te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta eucaristía a nuestro hermano Justiniano a él y a cuantos murieron en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos como hermanos e hijos y miembros de la familia de los hijos de Dios nos dirigimos al Padre con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor sea siempre con vosotros démonos la paz como hermanos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Este es Jesucristo resucitado nuestro Señor el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres pero una palabra tuya el cuerpo y la sangre de Cristo Amén Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado resucitemos con Él Cristo nuestro amigo Aleluya Aleluya Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Aleluya Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado y la muerte fue bendita Cristo nuestra vida Aleluya 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 Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Aleluya Aleluya es el grano que muere Cristo ha resucitado por el trumbo de la espina Cristo nuestra vida Aleluya Aleluya Cristo es nuestra esperanza, Cristo resucitado, nuestra paz y nuestra vida. Cristo es nuestra esperanza, Aleluya, Aleluya, Cristo resucitado, Aleluya. Amén. 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 Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Amén. Amén.